Afición LFA Se ha cumplido la cuarta semana de la temporada 2024 de la Liga LFA Caliente.mx y los equipos juegan cada vez con más intensidad los duelos, brindándonos encuentros muy espectaculares que el aficionado ha disfrutado en cada estadio. Sí que está siendo una temporada excepcional. Los enfrentamientos en la semana 4 dieron inicio el sábado en Chihuahua, en el duelo más esperado de la jornada, cuando los caudillos recibieron en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua a los mexicas de la Ciudad de México. Ambos equipos invictos tuvieron en la primera mitad un duelo muy cerrado, siendo los capitalinos quienes lograron estar arriba en el marcador 7x6 al medio tiempo. Sin embargo, para la segunda mitad, los actuales campeones hicieron gala de sus mejores armas y lograron consistentemente ponerse arriba en el marcador, aunque la sangre mexica, fiel a su espíritu guerrero, dio batalla hasta el final. Aunque lamentablemente para su causa no fue suficiente para sucumbir por 34 puntos a 13 ante los caudillos, quienes por cierto continúan con una marca perfecta de 15 juegos sin derrota en la Liga LFA Caliente.mx. Ese mismo sábado en Saltillo, los dinos recibían a los gallos negros de Querétaro en el Estadio Francisco I. Madero. La Ola Morada se presentaba ante su ofición por primera vez en la temporada y buscarían la victoria por todos los medios. Sin embargo, no contaban con un equipo queretano que venía con todo también por el triunfo y que además venían muy enfocados en aprovechar cualquier oportunidad que les diera al rival para ganar. Y así fue. Los locales no salieron en su mejor día y cometieron errores que a la postre incidieron en el marcador para finalmente caer por 21 puntos a 6. El gallo cantó en Saltillo. El domingo en Guadalajara, los Reyes recibieron la visita de los fundidores de Monterrey en el Estadio Reyes Comude, un duelo que ya se anticipaba muy atractivo por la buena racha de ambos equipos. Y conforme a lo esperado, el aficionado gozó de muchas emociones durante los cuatro cuartos. Los regios dominaron en un inicio el encuentro, pero los tapatillos desplegaron sus mejores armas para buscar el triunfo. Sin embargo, al final, el Reino de Fuego se impuso en Jalisco por marcador de 35 puntos a 23 para sumar su tercera victoria de la temporada. El juego programado para el domingo en el que los jefes recibirían a los Raptors del Valle de México tuvo que ser suspendido por condiciones climáticas adversas en Ciudad Juárez, pues las ráfagas de viento alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora y las autoridades locales de protección civil, los equipos de jefes, Raptors y la Liga decidieron que se pospusiera hasta nuevo aviso. Estaremos pendientes de su reprogramación. La semana 4 de la Liga LFA Caliente.mx concluyó dejando como saldo únicamente dos equipos invictos, los caudillos de Chihuahua y los fundidores de Monterrey. Y muchas emociones entre los aficionados que cada vez acuden en más número a los estadios. No olvides visitar nuestra página LFA.mx y nuestras redes sociales para consultar toda la información, estadísticas, resúmenes, conferencias de prensa y más. Pero sobre todo, sigue la LFA.